hola mis amigos de latinoamericano y de hoy vamos a hablar de cómo podemos usar las fuentes cargadoras smart charger en este vídeo vamos a hablar cómo podemos hacer la reacción de las fuentes con las baterías y sus cables entonces vamos a hablar sobre la fuente smart charger 70 a donde podemos usarla solamente para cargar baterías hasta 700 amperios hora en batería así podemos usar en siete baterías de 100 amperios todos ellas en paralelo o para cargar y suenar el sistema al mismo tiempo así puedo usar una fuente cargadora de 70 amperios en tres baterías de 70 amperios así tenemos 200 ideas amperios hora en baterías así podemos usar en un sistema hasta 4200 watts rms también podemos usar directamente en un amplificador así podemos usar en un amplificador hasta 1400 watts rms o amplificadores y en su cable de salida podemos usar cables 10 milímetros cuadrados o 7 gaug de puro cobre muy importante este punto para hacer la conexión con las baterías y amplificadores ahora vamos a hablar sobre la fuente smart charger 100 amperios aquí podemos ver que podemos usar en ocho baterías así tenemos un uso hasta mil amperios solamente para cargar así podemos usar en ocho baterías de 125 amperios ahora cada también todos ellas en paralelo si voy a usar suenando y cargando al mismo tiempo puedo usar hasta 300 amperios ahora en baterías así para tres baterías de 100 amperios para sistemas hasta 6000 watts rms y si voy a usar directamente en un amplificador o amplificadores la suma de los amplificadores pueden tener hasta 2000 watts ok su cable de conexión de asociación con las baterías puede ser de 16 milímetros cuadrados o 5 gaug de puro cobre en mínimo podemos usar cables mayores si podemos usar y en la fuente de 120 amperios podemos usar solamente para cargar hasta 1200 amperios hora de baterías así podemos usar 8 baterías de 150 amperios hora cada todos en paralelo o si vamos a usar suenando y cargando podemos usar hasta 360 amperios hora en baterías así como ejemplo tres baterías de 120 amperios hora para un sistema hasta 7200 watts rms y si voy a usar directamente en un amplificador puedo usar en amplificadores que la suma de ellos lleguen a 2400 watts rms para su conexión lo cable mínimo a ser usado es de 21 milímetros cuadrados o 4 gaug de puro cobre ok como vimos es muy sencillo muy fácil lo uso de las fuentes cargadoras smart charger así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima hasta la próxima